En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal De miel y de acento aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas Y vos me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro de mi corazón En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De miel y acento aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas Si vos me muero En tu pelo tengo yo El cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un panal De miel y acento aliento escucho ya Tu voz por tus ojos y tu boca Por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas Si vos me muero ¡Aquí me muero! 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 Gracias por ver el video.